Los ladrones van a por los negocios de Harlem. Podrían ser los mismos de la tienda de Theo. Hola, Spiderman. Soy Caleb. Encantado. He visto tu mural donde Theo. Gracias, tío. ¿Necesitas ayuda? A todas las tiendas de esta manzana les han robado cosas en las últimas semanas. Productos de papel, equipos, desinfectantes... Somos del barrio. No podemos asumir las pérdidas. ¿Has informado? Claro, pero nadie nos toma en serio. Camila, la del restaurante de al lado, ha decidido encargarse del asunto. Ha ido al centro de envíos que nos suministra a todos. Me reuniré con ella por si puedo ayudar. Gracias, Spiderman. Qué bien que cuides de nosotros. Hola, Ganky. Investigo unos atracos en la calle principal de Harlem. ¿El clean cuts de Caleb y el pan a fuerte? Me encanta el pan a fuerte. ¿Has probado sus arepas? No puedo comer antes de hacer superheroicidades. Se me corta la digestión. Sí, claro. ¿Y cuál es el plan? Seguir la pista al inventario robado, descubrir quién lo hizo y ver si está relacionado con los que robaron en la tienda de Theo. Suena bien. Te ayudaré con la tecnología, localización y resolución de problemas. ¡Suscríbete al canal! El centro de envíos que suministra al bloque de Keita. ¿La policía? ¿Qué está pasando? Según un testigo, unos expresidiarios metieron a una mujer en un maletero tras discutir con ella. ¿Ya la identificaron? Con una cámara de Oscorp. Camila Vásquez, dueña de Pana Fuerte, en Harlem. ¡Madre mía! ¡Han secuestrado a Camila! He de intentar encontrarla, pero la poli no dejará que me meta. Si examino las pistas... Hace tiempo que no veo al otro Spider-Man. ¿Se habrá retirado? ¿Y dejar Nueva York en manos de un chaval? En eso consiste retirarse del grupo. Camila se resistió, sin duda. Debo saber a dónde la han llevado. Y tú eres el único con... Puedes decirlo. Que no tenga familia. Lo siento. Un recibo de un parking. En Chinatown. Pero... ¿Dónde en Chinatown? ¿Has oído lo del metro? Al parecer, este nuevo Spider-Man ha arreglado los trenes o eso que es de la gente de la mano. El tío en medio. Sí. Ahora puedo echar un ojo a la vista. No es tan fácil separar el trigo de la taja. Una chaqueta del taller de reparaciones de David. Alguien se le cayó cuando salió de aquí. Oye, ¿tú sabes dónde está el taller mecánico de David? Hay 12 por todo Manhattan. ¿Alguno en Chinatown? Sí. Te mando la dirección. ¿Alguna pista del inventario? Sí. Los tíos que lo robaron. Creo que Camila los pilló en el acto. La han secuestrado. ¿Qué? ¿De verdad? Sin duda. Voy a echarle una mano. Qué suerte que vinieras en el momento justo, Spider-Man. Gracias. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Soltad a Camila, ya! ¡Lleven mis ojos! ¿Camila va en ese coche? ¡Sí! ¿Que va por Manhattan a lo loco y a punto de chocarse con todo? ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Se escapan! ¡Venga, rápido! ¡No los perderé! ¡No los perderé! ¡Suscríbete! ¡Jap! ¡Holy, huid todos! ¡No, no, no! ¡Soltad a Camila, ya! ¿Qué ven mis ojos? ¿Camila va en ese coche? ¡Sí! ¿Que va por Manhattan a lo loco y a punto de chocarse con todo? ¡Sí! ¡Madre mía! Espero que estés bien, Camila. ¡Escapan! ¡No los perderé! ¡Venga, rápido! Ojalá estés bien, Camila. ¡Aguanta, Camila! ¡Voy a salvarte, Camila! ¡Voy a salvarte! ¡Voy a salvarte! ¡No los perderé! ¡Gracias! 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 ¡Camila! ¿Estás bien? ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¿Está bien, señora? Spiderman, no me esperaba... Esos hombres... Ya pasó todo. Está a salvo. A esos tipos les pagaron por robarnos el inventario y dejarnos sin trabajo. Lo guardan en los muelles de la FDR, cerca del puente. Recuperaré vuestras cosas. ¿Puedes volver sola a casa? Sí, sí. Cojo un taxi. Gracias. Me ha salvado la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Ganky! Camila está bien. Pilló a esos tíos robando el inventario. Alguien les pagó para hacerlo. Sobre eso, he investigado un poco. Alguien anónimo solicitó al ayuntamiento que expropiase el bloque de Camila y Caleb por causa de utilidad pública. Será el tío que paga a nuestros criminales, ¿no? Para instalarse aquí. Claro. Yo puse otra solicitud pidiendo que se investigase a quienquiera que esté intentando comprar el terreno. Tío, eres un genio. Voy a los muelles para devolver los suministros. Hablamos luego. ¡Gracias! Contenedores, contenedores y más contenedores. ¿Dónde habrán metido los suministros? Seguro que esos lo saben. Si los escucho, sabré qué contenedor abrir. ¿Qué crees que va a construir en el terreno? A lo mejor apartamentos u oficinas. ¿Para distribuir drogadas de ahí? Probablemente. Así se consigue dinero rápido. No, en mi barrio no. Máser, ¡ek! Jereza. Jereza. ¿Qué piensas hacer con todas esas cosas? Tijeras de peluquero, servilleteros... Probablemente tirarlas. Puedes empezar con el contenedor verde con la estrella blanca. Ya está. Ahora puedo acabar con estos tíos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? ¿Hay más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No voy a dejar que echéis a ver... ¡No voy a dejar que echéis a la gente honrada de sus negocios! ¡Que no se lleven los ministros! ¡No voy a dejar que echéis a ver... ¡Hace falta! ¡Hace falta! ¡Dice que lo matemos! ¡Aquí está! ¡Los suministros robados! Hola, Caleb. Tengo tus cosas. Trae un par de camiones a los muelles y te ayudaré a llevártelas. Estábamos a punto de declararnos en bancarrota y echar el cierre. Gracias a ti nos hemos recuperado. Gracias. Un millón de gracias. Cuando te quieras cortar el pelo, pásate. Invita a la casa. ¿No estorbaría la máscara? Más raro lo he visto. Ey, también tienes que comer, que estás creciendo. Listen, ven cuando quieras al pan a fuerte y te prepararemos algo rico, ¿vale? Gracias. A los dos. Todo el barrio te lo agradece. Os has ayudado mucho, Spiderman. Estás haciendo un buen trabajo, Spiderman. Con tu ayuda. ¿Alguna pista sobre el tío misterioso? Estoy haciendo una lista de candidatos. Por ahora tengo a Wolf, Scorpion y Tomston. No creo que Electro pudiese conseguir algo así. Muchos nombres importantes. Nos apañaremos. Lo quiero fuera de nuestro barrio. Oh, es la primera vez que lo llamas nuestro. No lo hagas incómodo. Tarde. Vamos.